Me complaco en presentarles para concursar en la categoría de Parodistas al Conjunto como Zampi! Parodistas al Conjunto como Zampi! Ya levanta, abuelo Como pasajes, como levantes Pasas hacia el cielo Renace la fantasía Y la alegría Que ya levanta, abuelo ¡A la cita de Montarreal! 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 ¡Bienvenido! 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 ¡Llévate! 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 ¡Llé Como os comediante Ya llegó un sapiens Todos levanten sus brazos hacia el cielo Renace la fantasía y la alegría Que ya levanta Ya llegó un sapiens Todos levanten sus brazos hacia el cielo Renace la fantasía y la alegría Que ya levanta ¡Vamos, vamos! ¡Hala, siente, mi cabrio! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, a pie! ¡Eso! ¡Dale, dale, mamá!